Hablemos ahora del deporte rey del fútbol, porque el torneo más importante a nivel mundial, la Champions League, tuvo esta semana los primeros cuatro encuentros de los octavos de final. La próxima semana serán los otros cuatro restantes para conocer los que avanzan a la siguiente fase de este importante torneo. Con la realización de los primeros cuatro encuentros comenzaron los octavos de final de la Champions League, el torneo de fútbol más importante del mundo. Sorpresivos fueron los marcadores entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, con victoria abultada 4-0 de los franceses sobre los españoles, así como la goleada 5-1 de Bayern Munich sobre el equipo inglés Arsenal, en el cual milita el colombiano David Ospina. Los otros dos encuentros fueron entre Real Madrid, que derrotó 3-1 a Napoli de Italia, y Benfica de Portugal, que se impuso 1-0 a Borussia Dortmund de Alemania. Esta semana se completarán los duelos de octavos de final. Los partidos, Bayern Leverkusen contra Atlético de Madrid, Manchester City frente a Mónaco, Porto versus Juventus, y Sevilla contra Leicester City.